Mano Life, mandale papi 4 de la morning buscando la teca Working on the beat encerrado en la pieza Si hablan mal de mi es que les interesa Si hablan mal de mi es que les interesa Ahora que estamos tranqui quieren algo de mi Las cosas que vienen muy fácil, fácil se van de ti Cuantos en la mala no estuvieron ahi Despues que estemos cotizados no vengan ra de mi Me va a pegar aunque no quieran alguno por ahi Money cash que ese no multiplique por mil Un par de giles tiran hate y la verdad ni ahi Salud en abundancia para toda la family Salud Yeah Yeah 4 de la morning buscando la teca Working on the beat encerrado en la pieza Si hablan mal de mi es que les interesa Si hablan mal de mi es que les interesa 4 de la morning buscando la teca Working on the beat encerrado en la pieza Si hablan mal de mi es que les interesa Si hablan mal de mi es que les interesa Fuck you Touch it Yeah Yeah Battle Life Skank is done Big baby Oh Goodbye Bye 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 Bye